Señoras y señores, estamos y seguimos en tres, grupero, en esta ocasión con los amigos de la banda La Chicanora, vean nomás, por acá presentando el elenco de la banda Chicanora, de la banda Chicanora, Chicanora, ya les cambié el nombre, viste, es la banda Chicanora, carnal, ya lo conocen, más de, ¿cuántos años tiene la banda Chicanora ya, carnal? 18 años. Ya están pasaditos de edad algunos, este, vamos a empezar de este lado, nombre y puesto en la banda. Hola, este, mi nombre es Eduardo Paez, Arabia, y soy trombonero de banda La Chicanora. Hola más, este es el del trombon, ¿de este lado? Julio César Rodríguez López, tubero de banda Chicanora. El tubero de los artistas, ¿y del otro lado? Hola, Ricardo Navarro, Harmonías. Ah, este es el que, tú eres el que juega, ajá, tiene doble turno el vato, al vato no lo dejan descansar nunca. Ajá, seguramente. Salud para Mario que está viendo esta entrevista y que a partir del día de hoy le va a pagar la mitad. O sea, ya te van a subir el sueldo, carnal. Ok, eso, no, muy bien. ¿Seguro? Ya te van a pagar en el segundo piso, ya. ¿Cuánto estás cobrando? No, no, mejor no. Así está bien, no, no vaya a acercar acá. Oye, y bueno, nosotros hemos visto muchos, muchos videos, rolitas de la banda La Chicanora. En 18 años ha entrado y salido mucha gente de la agrupación. ¿Cuánto tiempo tienes tú como tubero de la banda La Chicanora? Un mes. Ah, es nuevo, es nuevo, es, este es el que traen de bajada, es el pobrecito, es el que se baja por los chefs, digo, el que tiene que llegar temprano, mi compa es el que todavía pone las odas o no? Sí, abusan de mí. Ah, abusan de mí. ¿Ahí dónde lo ven? ¿Cuántos años tienes, carnal? 17. No, seas mentiroso, en serio. 17. No, 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 ya en serio. 17, güey. No, no. Nada más tiene 17 años, dice, imagínate, sí, pero por 40, ¿no? ¿Y ya de músico? Desde los 10 años. Ya te va a que veas, ya lo hemos visto en algunas agrupaciones al señor. ¿Ahí dónde lo ven? 17 años, pero bien recorrido, ¿sí o no? Simón. A ver, dilos, antes de estar con La Chicanora, ¿dónde andabas? En la... en Clamatos. No, pero ¿con qué grupo? Ah, la... Banda Remy Sinaloa. Ah, con la Banda Remy. ¿Y antes de eso? No más con eso. No, es cierto, lo hemos visto por todas partes. Y desde luego, la banda La Chicanora se compone de cuántos elementos? Somos 15 elementos, este, de la... lo que formamos todas las bandas. Y en serio, ¿cuántos de ellos sí tocan? Pues como unos 3, 4. Ya veas, sabía yo. Los demás hacen playback y los traen por el rostro, ¿verdad? Sí, porque están tan bonitos, pues están bonitos y bailan bien. Ah, porque bailan... como el Mario, que no hace nada nunca, ¿no? Ándale, pues... más o menos. Ah, pero dile, dile que es el Caimán y que estás harto de que ya te cobre... No, no es el patrón, no es el patrón. Dile la verdad, ahorita estaba diciendo el vato bien sabroso, no, que el Mario ya me cae bien gordo, ando buscando chamba con otra banda, dile. No, es que ahorita me va a mirar y... ¿Qué tiene? Díselo. Mejor a escondida. Díselo, como hombres que se mutile. Como para el Mario, mi respeto por eso. Ah, le sacó bien gancho el vato, la neta. Bueno, oye, pero ¿por qué te estabas quejando del vocalista que el vato va entrando y que ya gana igual que tú? ¿Por qué? No, pues es que... no, no es cierto, no me estaba quejando. El vato estaba... ahorita estaba diciendo, no, guacha, yo toco la armonía y en las cumbres le pego bien machina a las congas, ando cargando los cierros, conecto los cables y lo... Y el vato va llegando de bonito nomás con su micrófono en la mano acá y cobra lo mismo que yo. ¡Dile! No, 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 mi respeto. No, no, dile la neta. No, 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 no. ¿Cómo se llama el vato que te cae gordo? Mi compa Marcos. ¡Ah! Bueno. Fuertes declaraciones, señores, ellos son la banda, la chicanora. Bueno, vamos a seguir preguntando y platicando con todos y cada uno de los integrantes de la banda chicanora. Usted los va a poder ver en todo Mexicali y desde luego va a seguir produciendo. Rolitas y videos. No se vaya. Vamos a seguir con más de las entrevistas con la banda de la chicanora y desde luego escuchando su buena música aquí en Tres Grupero.